hola buenas tardes a todos vengo con un pequeño avance de ante las revistas que ya hay algunas que están en kiosco y otras que bueno vendrán mañana el día 20 vale bueno ante todo daros las gracias a todos por estar ahí como siempre y dar las gracias a los nuevos suscriptores y ahí a los que habéis estado de siempre y deciros que si paráis por mi canal o este canal y tal pues ya sabéis que tenéis que hacer chicas suscribiros y darle a la campanita para que youtube os avise de todos estos avances que yo voy poniendo y si pasas por el canal no sabéis quién soy deciros que mi nombre es lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno chicas como es un vídeo muy pequeñito no salgo vale cuando son las revistas prefiero ponerlo por aquí las revistas conforme lo voy diciendo y no poneros o sea no salir yo es un vídeo pequeño un vídeo recordatorio más dos o tres revistas que alguna está ya en kiosco y otras sabemos que va a traer vale entonces os voy diciendo desde el principio os voy recordando y el mismo voy diciendo las que van viniendo vamos a ver empezamos con la cosmopolitan que está ya sabemos que ha sacado un número doble para julio y agosto y que nos volverá a salir en septiembre estará a la venta para el 19 de agosto y nos traerá para esas fechas la bolsa de nix con la pondré por aquí en cuanto a la revista mariclair sabemos que trae la bolsa de tela ilustrada vale la in style también sabemos que sacó un número para julio y agosto es decir que la de julio es doble con lo cual nos traerá igual pondré la foto igual por aquí los bolsitos y mirar mi bolso que yo me lo cogí y mirar como lo tengo lleno de cosas no sé si lo veis bien chicas mirar lo he dejado para todos los gestos y mirar a ver yo me la cogí y lo bueno de esto lo vuelvo a decir todavía queda alguna yo todavía he visto alguna por ahí lo bueno es el elixir de belleza para el pelo que trae que vale ocho euros por si alguna todavía queréis cogerla y tenéis la opción vamos a ver la revista el parece ser que nos traen productos rituales aparte nos dicen que aparte de los productos que normalmente vienen que son suelen ser espumas y suelen ser cremas para el cuerpo también van a incorporar a las revistas sprays corporales y faciales vale y van a ser de la marca ritual of karma esto ya sabéis los precios más o menos los faciales son más caros que los corporales es decir que si podemos hacernos con uno facial a mí los productos faciales de ritual yo lo digo chicas no me gustan y bueno pues ya veremos porque yo tengo muchos productos rituales de revista no lo sé mañana cuando salgan lo veremos en cuanto llegue a kioscos a primera hora de la mañana sin cuanto pueda os lo iré poniendo vale la revista woman ya sabemos que trae la masi bolsa de ángel es lesser en verde rojo azul y rosa las rayitas y el bálsamo labial babe cuando la revista telva ya la tenemos en kioscos chica la revista telva la tenemos en kioscos ya mirarla os pondré por aquí la foto de la grande que trae nos decía que traía y efectivamente trae el bronch de de villa en cuatro colores están los cuatro colores en ya en kioscos por lo menos aquí están en y bueno yo no me la he cogido porque francamente ahora pondré la foto lo vais a ver a mí me han parecido grandes y no me han gustado chicas no me han guste como no me han gustado y la demás la revista vale 5 con 95 casi 6 euros pues hija mía ha dicho vamos que no que me compró la paletita de mercadona y ya está en cuanto llegó la enseño y punto pero la verdad es que no me ha gustado si he cogido la pequeñita que como revista y si la queréis veis está bastante bien es una revista que habla nos habla mucho de moda es una revista que nos habla de cocina de moda de de todo un poquito vale está bastante bien esa misma revista que me suele gustar no nos anuncia regalo yo no lo he visto lo que sí nos dice para suscripciones nos dice suscríbete a telva y lo que tienes por 100 euros veis es esa suscripción de 100 euros el car crean el cure champú y el curum treatment y antidote vamos a ver es un lote de productos y con y dicen que por sólo 49 con 99 euros al año y son productos que para el pelo vale eso no es un potenciador de rizos a base de aceites que nos aporta brillo y flexibilidad lo no tienes el champú también el cure champú es de la marca cure y cure nos trae crema nos trae champú y un tratamiento revitalizante y antioxidante para nuestro pelo si alguna le interesa pues lo tenéis y la suscripción en telva punto con barra ofertas no he visto no he podido ver no sé si viene pero no lo he visto no he visto que nos diga adelanto para el mes que viene está así en la pequeñita cuesta 1 con 99 y como revista os lo digo que está bastante bien luego la otra simplemente casi seis seguros por él yo lo pondré por ahí por la esta que trae por el clonch a mí no me ha gustado pero vamos a ver que si alguna lo queréis pues ha venido en todos los colores que se anuncian vales son colores alguien basteles y yo pondré por aquí pero a mí no me parecen tan glamurosos como parecían y son más grandes también de lo que parecían bueno este en cuanto a la telva vale luego tenemos también la jasper bazar que el número no nos lo saca ahora tampoco con lo cual vamos a tener igual las mascarillas capilares living pro os pondré por aquí el número lo saca en septiembre en la clara nos saca el set de dos neceseres transparentes que ya lo vimos en con los topitos en rosa en uno en rosa y otros en azul y nos trae una novela romántica de bárbara abut vale y esta nos dice la clara que es el 21 de julio chicas la telva ha venido el 19 no ha venido ninguna más yo me imagino que mañana vendrán las demás pero si no viene la clara la clara a lo mejor viene sin regalo y con regalo vendrá para el 21 porque siempre la clara sin regalo viene antes y después con regalo viene después vale entonces yo la clara la esperaría lo pone además que viene para el 21 de julio y luego ya tenéis las bueno la hola fashion la hola fashion que ha pasado no sé por qué la han traído la semana del 7 al 14 de julio que yo la cogí ya os la enseñé que es esta viene bastante bien a mí me ha gustado que fue esta os la enseñé en el vídeo anterior la la hola creo que viene bastante bien el vídeo anterior si queréis o lo podéis ver por lo enseño y la hola fashion nos traía productos capilares y solares de la marca valker entonces nos traían las dos revistas a mí ya os dije que traía este el valisol crema solar facial que es muy buena es una crema ante envejecimiento y francamente es una crema muy muy buena con un 30 de es una crema de tratamiento vale entonces a mí me ha gustado muchísimo y si podéis cogerla pero esto es del 7 al 14 de julio es decir que se supone que el 14 de julio pues ya acabaría un pero yo os avisé para que lo cogierais luego también la revista semana que también os lo dije que venía con él con lo de este hombre uno de los peinados paso a paso de zamorano el peluquero de las famosas nos traía esto y nos traía productos de la marca termis que son productos muy buenos este hombre trabaja con estos productos él dentro de su librito los aconseja a ver si se ve bien ahí los pone ahí lo veis el cepillito que ya tenemos muchas y luego otro tipo de productos no vendía esto y nos venía también bueno lo he probado chicas y yo sí que lo aconsejo para puntas y tal de medios a puntas él él está irme que es un líquido termis de cristal para poner de medios a puntas hunde muchísimo ya lo he probado y hunde muchísimo mirar que es así lo voy a poner a ver si puedo para que coger mejor el plano para que lo veáis veis es este viene en 30 pero yo lo ya lo he probado y la verdad es que a mí me ha gustado con dos o tres gotitas tenéis suficiente como os dije vamos a tener para todo el verano perfectamente y la verdad que es de la marca termis es marca muy buena a mí me ha gustado vale en lógicamente con lo que vale la revista merece la pena porque la revista semana me parece que son 4 con 95 y la ola fashion no la 3 con 95 fue la semana y la ola fashion fueron 4 con 95 por esos precios creo que están muy bien los productos que traían porque ya os digo que la telva con el regalo de esto viene a 5 con 95 me parece a mí una pasada no bueno no es de los regalos que más me dan gusta luego deciros también que con la vanguardia podría escoger a partir del sábado 3 hasta 22 de agosto que habrá todavía en cada semana en el kiosco por 5 con 99 podéis coger él luego está perdido y martín veras a tegui los podré por aquí igualmente y del periódico que entregaban cada fin de semana un bol de cerámica de hábitat que hábitat es de decoración bastante bueno bastante nombrado por 3 por 95 y que la esta colección acaba el 25 de julio o sea que todavía podéis coger lo que son en esto tupper y podéis coger todavía el bol de cerámica de hábitat vale que si os dice que lo reservéis en vuestros kioscos entonces la 10 minutos también la podéis coger porque hasta el 21 de julio nos trae diferentes modelos de gafas empezaron el 14 entonces del 14 al 21 es decir hasta pasado mañana nos traen los modelos de gafas de gafas de sol yo chicas tengo bastantes y no he cogido pero tenéis diferentes modelos los pondré por aquí no sé los que ya podréis coger o los que quedarán pero bueno esto es todo lo que yo sé hasta ahora un hotel vaya la tenéis en kioscos por si la queréis lo que nos trae la revista él y nos queda alguna revistilla por ahí que no sabemos pero mañana a primera hora me imagino que la tendremos en los kioscos y en cuanto pueda os lo subo aunque yo esté de vacaciones chicas sabéis que yo en cuanto puedo lo voy a subir he querido hacer este adelanto por si mañana me retraso un pelín porque claro a mí me es más difícil hacer aquí todo que en mi casa pero bueno os hago este adelanto de que ya hay cosas en kiosco y de que alguna otra cosa que nos dice que van a venir como no quiero que se me haga muy largo hasta aquí el vídeo de hoy porque mañana a primera hora en cuanto salgan si puedo os pondré otro vídeo y ya nada despedidme de vosotras como siempre deseando que paséis un día fabuloso que os mando muchísimos besos deciros que os quiero muchísimo a todas y que si os gusten este tipo de vídeos pues que me deis un like que os suscribáis al canal para no perderos nada y que me compartáis con vuestras redes sociales y bueno chicas sin nada más que deciros pues que seguramente pues que mañana os pondré vídeo pues chicas hasta mañana un beso y hasta pronto